Y hablando de animales, precisamente el año pasado se adoptaron alrededor de 1.500 mascotas en el país y queremos hacer un llamado de atención para que todas las personas que estén pensando en adquirir un animal de compañía pues aprovechen y en vez de comprar, mejor adopten. Estos son los requisitos y son muy fáciles, miren. El año pasado 1.500 perros y gatos abandonados se encontraron en un hogar. Usted puede ayudar a cientos de animales que habitan en la calle adoptándolos. Recuerde que es un proceso gratuito y los requisitos son fáciles de cumplir. En primera instancia debe amar a los animales y tener tiempo para su cuidado. Debe ser mayor de edad. Acérquese a un centro de zoonosis de su ciudad. Diligencia una encuesta en la que se evalúa la capacidad del posible adoptante y un acta de compromiso sobre la responsabilidad que tendrá con el animal. Lleve la fotocopia de la cédula. Acondicione un espacio adecuado. Si elige un perro debe llevar collar. Y si es un felino, una gatera. Los animales son esterilizados, vacunados y desparasitados por el centro de zoonosis. Además, se le hará un seguimiento a la mascota adoptada para verificar sus condiciones. Recuerde que la mejor opción es adoptar. Hay unos que inmediatamente uno los identifica y siente mucho apego con ellos. A mí me gusta mucho el crica, el crío yo callejero. Yo tengo dos cricas. Está Juanco y está Sarita, que son críos con callejero. Quiero decirles que en la costa esa palabrita no está muy bien dicha. ¿No? No. Tiene otro significado, otra connotación. Otra connotación, penas. Venga, para las personas que no pueden adoptar o que no pueden tener una mascota, lo más importante es que el respeto por los animales. Si hay un animal callejero, no lo echen, no le tiren agua, no lo golpeen. Simplemente le pueden dar un poquito de agua que está de pronto sediento. Le pueden dar un poquito de comida que ellos solamente buscan eso. Comida y afecto. Gracias.